La primera de las iniciativas se denomina regulación de las vacaciones de los abogados y abogadas litigantes, con lo que se pretende hacer valer el derecho constitucional de los agremiados al descanso de las vacaciones, como la ley así lo establece. Tener la posibilidad de tener algún tipo de registro de vacaciones, porque muchas veces ellos planificaban su tiempo de descanso y no tenían la posibilidad de hacerlo bien porque un día antes tenían notificadas una audiencia. Y por el otro lado, que es también muy importante, las personas que los clientes, los habitantes, los ciudadanos, que tenían un proceso, también tenían la expectativa de que si el abogado estaba fuera de vacaciones y tenía una audiencia, que qué iba a hacer y esa situación se daba en muchos momentos. La segunda iniciativa de ley es una reforma al Código Notarial en materia de competencia leal entre los profesionales del derecho. Los cambios afectarían los artículos 67, 21, 23, 137, 143, 145 y 166 del Código Notarial. Con este proyecto vamos a solucionar quizás tres cosas fundamentales. Una, que es garantizarle a la población tener un sistema adecuado, visible, transparente del pago de los honorarios de los abogados. Eso le garantiza también al abogado que a través de su trabajo, el que lo hace adecuadamente, conscientemente y responsablemente, va a ser remunerado en la forma que establece la ley. Y por otro lado, también incluimos en el proyecto que desde la parte fiscal, también el Estado se garantiza que a través de estos mecanismos tenga una visibilidad más directa. Prohíbe a los notarios no cobrar por debajo de los aranceles establecidos. Se tipifica la competencia desleal en el caso de los notarios. El Consejo Superior Notarial recibirá las denuncias por competencia desleal en las tarifas de notarios. Se establece además una sanción para casos de competencia desleal que puede ir de los seis meses a los tres años de suspensión.